Estás disfrutando Caripeo Extremo. ¡Gusto! Un placer saludarlos nuevamente, mis grandes amigos, a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, a través del canal 152. Los saluda su amigo Titán en esta noche y pues tenemos muchos temas, ya lo dijo mi compa Erick, muchos temas en el ambiente del Caripeo y verdaderamente... ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles? Lo largo y ancho de lo que es la trayectoria del Caripeo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, las revanchas en el ambiente del Caripeo, los retos que se han dado en lo que es la trayectoria del Caripeo mexicano, un tema muy importante, compa Erick. No es lo mismo un reto que una revancha, lo dicen los expertos, lo dicen los conocedores del Caripeo. Vamos a esperar este tema muy interesante. Por eso en esta noche los vamos a mandar con este video. El reto próximo, señoras y señores, pongan mucha atención con este video que vamos a mandar. Villa de Campuzano contra Mensajero de los Dioses, Rancho El Aguaje estará presentando. Y el reto pasado que fue, Andaliego de la Constitución contra el Señor de los Cielos de Rancho Barriga. Rancho Barrigas de Michoacán, de la Lagunía de Michoacán y El Aguaje de Autlán de la Grana Jalisco. Este ya pasó un reto y el que viene con Villa de Campuzano. Se tiene que comentar este tema muy interesante. ¿Será que el ganadero lo pide o el jinete pide el reto o la revancha? Puede ser, señoras y señores. Vamos a video y regresamos. Júzguela usted mismo a uno recio. Estamos de rebote. En noviembre del 16, un jinete invencible de Puente Campuzano-Guerrero. Fernando Villalobos Ruiz, el increíble Villa de Campuzano, montaba un toro de Jalisco en un estado neutral. No era la tierra del toro ni la tierra del jinete. Fue una lucha recia, de grapa. Al cuarto reparo, la escuela izquierda se fue al cincho. Y en el reparo número 7, salió volando todo el cuerpo de Villa de Campuzano. Ahí quedó, desmayado en el ruedo. De vista hermosa Oaxaca. Virgen de Guadalupe, dame fuerza de no morirme y dame valor para buscar la revancha con honor. Y no murió Villa de Campuzano. Y en la tierra del toro, está lista la revancha. Domingo 19 de febrero, a las 8 de la noche, en la baldera de Auclán, el Villa de Campuzano pide revancha al mensajero de los dioses, de Sergio Pelayo Jr. Y la revancha del año, el mensajero de los dioses contra Villa de Campuzano. Sergio le murmurará al toro, haz lo que nunca han hecho. ¡Ay, caripellazo! Buenas tardes, don Ariel. Buenas tardes, don Daliego. Qué milagro que vienes por acá. Visitándolo aquí en su rancho. Ah, no, pues aquí estamos a tus órdenes. Pues vengo, que tiene un muy buen toro en sus corrales, llamado el Señor de los Cielos. Ah, caray, pues te estábamos esperando. Ese toro está para ti. Siéntate. Gracias, don Ariel. Así que vienes por uno de los mejores toros, andaliego. Pues te tengo tres. Por si quieres escogerte uno. Pues usted dirá, don Ariel, ¿cuál de esos tres toros? Mencióneme. Tengo el Texas Ranger. Tengo el Big Boss. Y te tengo el Señor de los Cielos. Pues me gusta la idea. ¿Qué le parece con el Señor de los Cielos? Pues vamos a hacerla. Ya dijo. Ya dijo. Tengo una fecha para el 13 de noviembre en la Monumental de Morelia. Pues vámosle entrando, don Ariel. Bueno, andaliego. Y me he dado cuenta que muchos ganaderos no te dejan montar con tu escuela. En esta ocasión, ¿qué escuela quieres usar? Pues mire, don Ariel, a lo que usted me dice, pues, es muy cierto. Y pues yo por eso es que lo vine a buscar. Para ver si me da chance de montarle con mi herramienta mi toro. Porque pues yo meramente con otra escuela no trabajo. Pues vamos haciéndola. Y me parece, yo aquí estoy puesto, don Ariel, para montarle al Señor de los Cielos. Ok. Nos vamos con tu escuela, andale. Sí, don Ariel. Me parece. Ok. Ahí estamos. Ahí estamos. En que el público sea el ganador. Seguro que sea. Retos y revanchas. En esta noche hemos visto dos videos, videos promocionales. Producción original de Jaripeo Extremo, señores. Con todos los productores desde Urduapa, Michoacán. La primera producción vía de Camposano, La Revancha. Cabe mencionar que es una revancha titana. Efectivamente. A través del spot pudimos escuchar que en el mes de noviembre de 2016, este torazo tumbara a Villa de Camposano. Pide la revancha. Esto vamos a hacer y notar la diferencia. Yo siento que una revancha es ya más por orgullo, ya sea del jinete o sea del ganadero. Ahora sí, pues defender lo que sabe hacer. Poder quedar bien con aquel toro. En este caso, con aquel toro que tumbó a Villa de Camposano. Él pide la revancha para ahorita sí desquitarse como que se dice. Bueno, vamos a irnos más a la realidad del Jaripeo Titán. Tal vez, no sé cómo me vayas a responder o tal vez voy a yo caer en este comentario. Pero más allá de una revancha, siempre también los empresarios ven la mercadotecnia. También hay que verlo de ese lado. Si el jinete acepta esa revancha. Y es muy interesante ver estas revanchas porque por medio hay una mercadotecnia interesante que ya va a ir más gente, jala más gente. Todo depende del jinete y del toro y todo depende de qué haya pasado antes de él. En el otro video escuchamos y vimos las imágenes de un reto. De un reto del ganadero que quiere hacer su aniversario, quiere hacer su evento, lanzar a su mejor toro y que él busca a un jinete específico que tenga todas las cualidades para montarle ese toro y sea un espectáculo. Entonces, eso sí es un reto. Entonces, son dos palabras diferentes. Este es el reto y la revancha. La revancha a veces lo pide el ganadero, a veces lo pide el jinete. Pero sí hay que verlo como un tipo de mercadotecnia de los empresarios. Tuvimos la oportunidad de vivir estos retos, Titán, hace dos años en San Francisco, Tutla, Oaxaca. Donde por primera vez Villa de Campuzano montara a cinco toros en una sola noche. Y Trujillo del Rosario también eran dos retos de dos jinetes, de dos personas, apretarle grapa. Para montar diez toros en una sola noche. Dos humanos montando diez toros. Y tuvimos la fortuna de coordinar este evento a quien agradezco a toda la gente que vivió esa jugada, que fue todo un éxito. Las historias se van repitiendo poco a poco en esta ocasión. Así lo piensa el aguaje, retar otra vez a Villa de Campuzano. O Villa de Campuzano retar al ganadero. Pero ¿cuánto cuesta una revancha o un reto, Titán? El orgullo es bastante grande, tanto en el ganadero como en el jinete. Así que esa es la parte que estarán defendiendo. El ganadero está, ahorita así como tú lo mencionabas, buscando la manera de cómo impactar. Para que la gente también conozca si es bueno el toro o es mejor el jinete. Aquí las cosas van a estar difíciles y esto se va a dar el próximo diecinueve de febrero, mi compadre. Así es. Y bien, mis amigos, hablando de retos, los queremos invitar al Circuito Santa Mónica. La gran final este domingo, fin de semana también, en Tenancingo, Estado de México. Ya está listo el automóvil del año, último modelo para el mejor jinete de la República Mexicana. Señores, estamos listos y preparados para coberturar este evento. Nos vamos a corte y estaremos de regreso con más comentarios. Vámonos. Estamos de vuelta. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México. Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza. Atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad. Contamos con franquicias disponibles. Llámenos. 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. No es una ficción. Es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca. Los Pegasos de Oaxaca. Del rayito de San Antonio. La palomilla más joven. Con grandes éxitos. Que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011. Despuntaron. Desafiando las graderías más importantes. Contrataciones. Con el hombre que guía sus pasos. Rayito de San Antonio. Teléfono. 9 51 194 26 23. Síguenos en Facebook. La palomilla. Pegasos de Oaxaca. Estás disfrutando Caripeo Extremo. Ol候 conjunta a la mañana. Puente de San Antonio. Síguenos en España.